A casi 9 años de la muerte de nuestro ídolo y referente del rap latinoamericano, Cancerbero. Desde nuestro lugar hemos colaborado junto al apoyo de todos ustedes en este tiempo, para exigir nuevas investigaciones, ante las mentiras e incongruencias que planteaban las primeras versiones que fueron dadas a la luz el 20 de enero de 2015 y días posteriores. Sin más preámbulo, vayamos a la noticia de último momento. Reabren el caso de Cancerbero y Carlos Molnar. Así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Quien a través de un post en Twitter, que pondré en pantalla, dijo con sus palabras. El Ministerio Público de Venezuela luego de solicitar recientemente al juez 8 del control de Aragua que no acordará concluir el caso Cancerbero, relacionado con el lamentable fallecimiento de Tayron González. Ha designado la Fiscalía 85 Nacional Plena. Para en base al clamor de familiares y amigos, reabrir el caso de dicho icónico artista, ordenando inmediatamente una serie de diligencias de investigación, tales como 1. La inspección técnica del sitio del suceso, 2. El levantamiento planimétrico, 3. Las citaciones de testigos presenciales y referenciales, 4. La evaluación del protocolo de autopsia para verificar la viabilidad de una exhumación, y 5. Entre otras de interés criminalístico y forense. Esto dijo hace algunas horas el Fiscal General de la República, quien además, se desempeñó en el cargo de defensor del pueblo y meses posteriores a la tragedia en 2015, intentó reabrir el caso, por pedido de familiares, pero extrañamente se echó para atrás al poco tiempo. A su vez, cabe recalcar que el gobernador del estado de Aragua en aquel entonces, Tarek El-Aysami, está desaparecido hace más de 235 días. No es un dato menor que se reabra el caso en estas fechas, no sabemos el por qué, pero más allá de la insistencia y pedidos de los familiares y amigos. Yo, al menos creo y no siendo venezolano, que todo esto podría ser parte de una jugada política y por lo tanto, la familia Améstica, que está implicada en este caso, pierde cierta protección y respaldo del poder de El-Aysami y sus relaciones a través de Guillermo Améstica. Veremos qué irá pasando, trataremos de ir manteniéndolos al tanto y nuevamente, como a lo largo de toda esta lucha, pedimos que se haga justicia por Tyrone y Carlos, con una investigación priorizando la transparencia y utilizando todas las garantías presentes.